Hola amigos, ¿qué tal? En sesión virtual del Congreso se aprobó la renuncia de Mercedes Araos a la vicepresidencia del país. A pesar de que el fujimorismo se abstuvo de votar, se aprobó con 112 votos a favor y ninguno en contra. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. El Pleno del Congreso aprobó la renuncia de Mercedes Araos al cargo de vicepresidenta de la República del Perú este jueves. Durante una sesión virtual, el Parlamento aceptó la dimisión de Araos Fernández, con 112 votos a favor, 0 votos en contra y 15 abstenciones. Luego de ocho meses de haber presentado su carta de renuncia, la exministra del gobierno de Alan García logró que le aceptaran su dimisión. El 30 de septiembre del año pasado, Mercedes Araos juró ante el entonces presidente del Congreso, Pedro Olachea, solo a unos minutos después que el presidente, Martín Vizcarra, disolviera el Congreso. Como se recuerda, Araos Fernández llegó al ejecutivo al igual que Martín Vizcarra, de la mano de Pedro Pablo Gushinsky, cuando ganó las elecciones generales en el 2016. En julio de ese año, ella asumió la segunda vicepresidencia de la República. Ella es una economista de profesión de 59 años, quien también se ha desempeñado como profesora universitaria. Pronunciarse sobre uno de los hechos más graves de los últimos tiempos en contra de nuestra democracia. Hoy debemos pronunciarnos sobre la renuncia a la vicepresidencia de la señora Mercedes Araos, quien se aupó al cargo de presidente de la República en un acto inconstitucional, desleal e impulsivo. La señora Araos además participó activamente de un acto de conspiración contra el orden democrático, en componenda con algunas bancadas del disuelto Congreso, infligiendo el artículo 46 de nuestra Carta Magna, ya que participó de una asamblea que pretendía instalar un gobierno usurpador. Son actos ilegales. Por lo tanto, no puede hacerse el inocente. Ya no estamos en los tiempos del vaguazo, en donde como ministra de Comercio, Exterior y Turismo, alegremente se sacudió de las responsabilidades. Es hora ya de que actúe la subcomisión de acusaciones constitucionales y el Ministerio Público. No más impunidad para nadie. Estamos de acuerdo en que se acepte su renuncia, pero que esto no impida que esta señora sea juzgada. Y que pague por los delitos tan serios que ha cometido. Por otro lado, el fujimorismo se abstuvo de votar la renuncia de Mercedes Araos. Los 15 integrantes de la bancada de Fuerza Popular, de forma unánime, se abstuvieron de votar este jueves la renuncia de Mercedes Araos a la vicepresidencia de la República. Durante el debate legislativo, en la reciente sesión virtual, el vocero de la agrupación fujimorista Dietel Columbus, manifestó que si bien Araos Fernández expresó su deseo de renunciar a la encargatura decidida por el voto popular, se debe tener en cuenta el riesgo que corre el presidente de la República, Martín Vizcarra, al dirigir las acciones multisectoriales contra la propagación del COVID-19. Tenemos que considerar que el coronavirus ha llegado ya al poder ejecutivo. El ministro de Agricultura ha dado positivo a esta nefasta enfermedad. No estamos seguros y ojalá empiecen las labores de descarte para que los miembros del ejecutivo puedan tener la tranquilidad y el país entero de que ni los ministros ni el jefe de Estado están padeciendo la COVID-19. Manifestó. Tras ello, Columbus invitó a sus colegas de las demás bancadas a que reflexionen por lo que pasaría si el mandatario tendría que apartarse del cargo con un posible contagio, ya que no se sabría quién lo reemplazaría, teniendo en cuenta que Mercedes Araos renunció. Es cierto, Mercedes Araos ha presentado su renuncia, pero sobre eso está la estabilidad política del país ante una crisis en la que estamos y más aún ante el anuncio de que el coronavirus ha llegado al ejecutivo. Agregó. Contundente, los congresistas pusieron fin a la vicepresidencia de Araos, por lo que actualmente el puesto está vacío. ¿Crees que sí es un riesgo la ausencia de un vicepresidente debido a la pandemia del coronavirus, tal como señalaron los fujimoristas? ¿Consideras que fue una buena decisión? Deja tus opiniones al respecto en la parte de abajo. No olvides suscribirte, darle like, compartir este video y recuerda, quédate en casa. Hasta luego.